Con el nuevo año, muchas dudas aparecen para la economía en Pérez Celedón y la zona sur del país. Para analizar la situación que se puede esperar en este 2017, un economista lo responde. ¿Qué puede esperar los habitantes de Pérez Celedón y la zona sur para este nuevo año en cuanto a economía? Positivo que uno podría ver es que la economía se mantenga, como ha venido funcionando a través de estos años y por supuesto que eso permita una mayor diversificación con respecto a lo que son las actividades productivas en general y el otro sector importante con respecto a lo que son las actividades referidas a los servicios. Hay alguna serie de propuestas en esa dirección, desde la ciudad de aeropuerto hasta la posibilidad de que Costa Rica y Pérez Celedón se pueda insertar en el mercado internacional, sobre todo considerando la cercanía con Panamá. El turismo sería la clave para salir adelante en la zona sur, pero un turismo familiar sería la mejor opción. El turismo, ¿verdad? Y creo que ahí ha ido creciendo. Por supuesto que a eso hay que reforzarlo con mejores condiciones, ¿verdad? Para el sector turístico regional, por un lado, pero por otro lado con opciones propias desde lo que es la política gubernamental que tengan que ver con el turismo de pequeña y mediana escala. O sea, el turismo propiamente manejado por familias de la región y en este caso el cantón de Pérez Celedón haciendo uso, por supuesto, de la cantidad de recursos naturales con los que se cuenta a nivel regional. Entonces, creo que el café posiblemente vaya a mantener una condición de estabilidad en los años que vengan, ¿verdad? Ya sin el impacto que tenía en el pasado con respecto a lo que eran básicamente dos cantones a nivel regional. ¿Qué se puede esperar este año en cuanto al empleo? El empleo va a seguir en la misma situación en que estamos en este momento, exceptuando que podamos pensar en otras formas de empleo. Pero para esas otras formas de empleo se necesita establecer una capacidad importante en términos de formación de profesionales que puedan hacer frente a esas nuevas formas de empleo. Entonces, aquí me estoy refiriendo a las opciones que tienen que ver con call centers, por ejemplo, que ya se ha hablado en la región de poder establecer ese tipo de emprendimiento empresarial. Estaríamos hablando de servicios más especializados que tienen que ver con todo lo que es informática, computación y telecomunicaciones en general. Pero bueno, eso es una actividad que está empezando a desarrollarse y que uno esperaría que en los próximos cinco años, diez años, podamos tener un plan regional, cantonal, de mejoramiento de condiciones para que efectivamente, dadas las condiciones en términos de la buena calidad de educación que tenemos a nivel regional y cantonal, pues eso puede ser una opción viable para muchos de los jóvenes de esta región. ¿Cuál es el mejor consejo para los ciudadanos de nuestra zona? La cuestión de austeridad, la opción de limitar gastos y eventualmente tomar previsiones en términos de lo que pueden ser inversiones de muy corto plazo, mediano plazo, que puedan rendir frutos en el mediano plazo también, pero que básicamente puedan garantizar la seguridad de las familias. El 2017 en el campo agrícola. Y en el campo yo suponría que seguimos con la situación que tiene que ver con básicamente la opción de fortalecer los mercados locales, a raíz de la producción propia para consumo local, pero además de eso, pues ese es el papel que tenían las pequeñas fincas, medianas fincas de esta región, de poder diversificar un poco y salir del esquema que en este momento ya no es importante, que era básicamente la economía sustentada en el café, que ahora habrá que pensar en no solamente café, sino habrá que pensar en tubérculos, granos básicos, caña de azúcar de repente, y otro tipo de actividades que puedan generar opciones viables para que la economía familiar se siga manteniendo. Y se puede esperar algo bueno en infraestructura vial. Se seguirá complicando, desdichadamente la vía de acceso que teníamos al Valle Central, pues es una vía que ya está agotada en términos de su capacidad, y pareciera que para los próximos años no hay opciones de que pueda mejorarse esa condición. Hay que valorar también una situación actual que tenemos, si es la propia referida al periodo preelectoral. Ya prácticamente nos queda un año de elecciones en este país, y desde esa perspectiva eso podría ser una coyuntura favorable si se se ha manejado. Un año donde la incertidumbre parece ser la mejor respuesta para muchas preguntas. Gracias.